Pero ahora de pando nos vamos hasta Santa Cruz porque hasta el momento son dos los candidatos que han presentado su documentación para postular como vocales al Tribunal Electoral Departamental. Uber Zambrana Ansaldo, economista de profesión, y Verónica Paz Araujo, licenciada en Administración de Empresas, serían hasta el momento las dos personas postulantes al Tribunal Electoral Departamental en el cuarto día de recepción. Seguir motivando a la población, seguir motivando a los principales profesionales del Departamento de Santa Cruz para que asuman este compromiso, que asuman este desafío de construir estos nuevos tiempos para las bolivianas y bolivianos, devolviéndole la credibilidad a todos en su órgano electoral. Este periodo de recepción de requisitos dura hasta este sábado 7 de diciembre, por lo que se pide agilidad a la hora de recabar la documentación. Y que mucha gente, así nos lo informaba el Tribunal Electoral Departamental, más de 100 personas ya han sacado este requisito con el objetivo de presentar su postulación para ser vocal. Pero les pedimos también a quienes deseen postularse que lo hagan con la mayor celeridad posible.